Coral, ¿de veras eres mi amiga? Obvio, sí. Entonces tienes que ir con la doctora Laura a decirle que fuiste tú la que vomitó. ¿Te has vuelto loca? Y tú no le habrás dicho nada, ¿verdad? No, no le dije nada. Pero a todos nos castigaron por tu culpa. Y ya no voy a poder ver a mi papito que vino de Estados Unidos. ¿Te has vuelto loca? Yo no voy a decir nada. Entonces no eres mi amiga, ¡no eres mi amiga! ¡Tarada! Escúchenme bien. Alguna de ustedes lo volvió a hacer. Y ahora no solo perderán los privilegios de esta semana, sino también de la siguiente. ¡No! ¡Silencio! Voy a darles una oportunidad de que se sinceren. ¿Quién fue? ¿Fue Coral? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Y desde que tú llegaste está pasando todo esto. A ver, ¿me viste, me viste? No, no te vi. No me viste porque obvio no fui yo. Pero yo sí sé quién fue. Fue Marisol. ¿Qué? Sí, tú fuiste. Yo te vi cómo devolviste el estómago en la bolsa de tus zapatos. Porque esa bolsa es tuya. No es verdad, señorita Dolores. Yo no fui. Yo no fui. Yo tampoco creo que hayas sido tú. De veras, yo no fui. Es la bolsa de mis zapatos, pero... Esa bolsa se la di a... A... ¿A quién, Marisol? ¿A quién le diste esa bolsa? Marisol, la lealtad es un sentimiento muy bien valorado por los demás. Quien tiene lealtad y no acusa a las demás personas siempre es querida. Pero tú estás muy chiquita y tienes que aprender a quién le vas a dar tu lealtad. Tienes que saber que hay personas que no se merecen tu silencio. Porque no son buenas personas. Fue Coral. Ella fue la que me pidió la bolsa. Y vomitó en la ventana. Yo la vi. Gracias, Marisol. ¿No puedo ir? ¿No olvidas algo, Marisol? ¿Para qué voy a abrir la ventana? Si sé que mi familia no va a estar ahí. Todavía no he podido comer toda mi ración de comida. Ve y abre. Ve, se lo dije. No hay nadie. Pero va a haber. Imagínalo. Imagina que tu mamá, Roberta y tu papi están ahí enfrente. Sí, ahí están mis zapitos y mi hermana. Ahí están. Sí, Marisol. Algún día verás a tu familia al abrir la ventana. Ay, Virgencita de Guadalupe. Ayúdame a que me pueda comer toda mi comida. Porfis. Porfis. Ayúdame a echarle ganas para comerme toda mi ración. Para irme con mis papitos y mi hermana. Porfa, Virgencita. Ayúdame para que me coma todo. Mi familia está ahí al abrir la ventana. Lo vas a lograr, Marisol. Yo lo sé, yo lo sé. Tú tienes la fuerza y estoy segura. Doctor. Llora, corazón. Purifica tu alma. Llévensela, por favor. ¿A dónde se llevan a Coral? A otra clínica. Su problema es mucho más grave que el de ustedes. Y su presencia aquí puede perjudicarlas. A partir de mañana vamos a recomenzar su rehabilitación. Váyanse a dormir. ¿Y esa rosa? Me la manda mi mamá con esta tarjeta. Niña mía, no tengas miedo. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué bonito. Cómo me gustaría que mi... que mi mamá tuviera un detalle así. Nunca me ha dado nada. ¿Y por qué? Las mamitas siempre quieren. No todas. La mía... La mía toma mucho. Siempre está con una botella en la mano. La doctora Posadas me dice que dejé de comer para castigar a mi mamá. Mi mamá no hace nada de esas cosas. Es buena. De veras. Aunque a veces tiene que irse a trabajar y luego no la vemos más que los fines de semana. Pero es buena, muy buena. Te creo. Solo una mamá muy buena regalar una rosa tan bonita. ¡Terminé, terminé! Y hasta la última, amiga, cae a tiempo. Sí, fue a tiempo. Y como ya es la quinta vez, te has ganado un premio. Traigan el premio para Marisol. Doctora, Marisol lo logró. ¡Bravo! Sabía que lo ibas a lograr. Cinco veces has comido toda tu ración en el tiempo récord. Eso bien merece un postre. A mí no me gustan los postres. ¿Por qué? Los postres son muy ricos. Esta rebanada de pasteles de tres leches con crema pastelera y tiene fresitas. Es demasiado azúcar. La necesaria para cualquier cuerpo humano. Come el postre, Marisol. Cómete el pastel. Cada migaja. Y yo te prometo que te podrás ir de aquí. Tú puedes. No tengas miedo. Voy a engordar. No quiero. No quiero engordar. Levante el cubierto. No, doctora, ya no. Tienes que comer pastel. Tienes que volver a disfrutar la vida. Es mucho azúcar. No, Marisol, no es mucho azúcar. Es dulce. Y la vida necesita ser dulce. Tiene que ser dulce. Tú puedes. Come otro poquito. Tú puedes. Ahora disfrútalo. Sí, sabe muy rico. No subí ni un gramo. No subí. Y es el que comí pastel. Te lo dije, Marisol. El dulce, los postres y las cosas ricas podemos comerlas. Eso sí, sin abusar nunca. Ay, y yo que en las fiestas de mis amigas siempre me perdí el pastel. Pues de ahora en adelante cuando regreses a tu vida. Y cuando vuelvas a las fiestas de tus amigas vas a poder comer pastel, dulce y todo eso. Sí, claro. Te tengo otra sorpresa. Adivina quién te quiere invitar a comer a un restaurante. ¿A un restaurante? ¿Fuera de la clínica? Sí. A ver, tápate los ojos. ¡Papá! 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 Van a ir a comer juntos. Ya saben que a las cinco y media de la tarde van a regresarlo a la clínica. Sí, por supuesto. ¿Podemos irnos? Sí. ¡Vámonos a comer! ¡Papá! 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 ¡Papá!